Comienza el mes de agosto y con él los nuevos juegos para descargar gratuitamente para los miembros de PlayStation Plus. Este mes los regalos que nos traen los chicos de Sony tienen un poco para todos los gustos. Para empezar, los usuarios de PlayStation 4 podrán disfrutar de un juego de aventuras y exploración que nos permitirá convertirnos en capitanes de un potente destructor estelar. Y a los mandos de la nave nos tendremos que enfrentar a todo tipo de peligros galácticos. También para la actual consola de Sony, Tricky Towers, un juego en el que tendremos que crear torres compitiendo con otros jugadores y teniendo muy en cuenta cómo afecta nuestra construcción la física del lugar en el que nos estamos moviendo. Los usuarios de PlayStation 3 podrán disfrutar de un auténtico clásico, Yakuza 5. El juego que continúa la acción donde lo dejó el anterior capítulo nos ofrece 5 personajes protagonistas así como una gran colección de nuevos invitados. Muévete por la mafia nipona a través de algunas de las mayores urbes del país como Sapporo, Tokio, Nogoya, Osaka o Fukuoka. También para PlayStation 3 podremos disfrutar de Retrograde, un juego que se desarrolla en sentido inverso. Tendremos que viajar retrocediendo en el tiempo para solucionar un desgarro en el espacio-tiempo. Y tendremos que hacerlo a ritmo musical. Una idea interesante y tremendamente divertida. Aunque para divertida la propuesta de Patapón 3, otro juego de PSP que se convierte en parte del catálogo de juegos instantáneos de PlayStation Vita. Una curiosa forma de integrar la estrategia con los juegos musicales en la que cada melodía, ejecutada con el ritmo perfecto, desempeñará nuevos ataques, defensas o retiradas para nuestro pequeño ejército. Para acabar, perfectamente compatible para las tres plataformas de Sony, tenemos Ultratron, un juego homenaje a las recreativas de los años 80 adaptado para que se convierta en un referente actual. Estilo retro, mucha acción y todos los colores y destellos que puede asimilar tu cerebro. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Nos vemos. ¡Hm!